Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. En donde, bueno, pues ahora está conmigo Jorge González Durán. Es un placer estar contigo esta noche, Lilia. Pues eres la tranquilidad de los invitados. ¿Por qué? Porque pues ahí venían con mucho temor, que cómo nos va a ir, que hay quién sabe qué, que le va a uno durísimo. Entonces te ven a ti y dicen, bueno, ya llegó. Yo soy la buena onda, ¿verdad? De aquí. Tú eres la buena onda. Sí. Lo que no saben es que trabajamos como los comandantes de tránsito, no los motociclistas. Uno te multa, te arrincona y el otro dice, hombre, arréglese con el jefe. Mire, es buena onda. Ándele. Así es más o menos esta pareja de treinta y pico de años, ¿verdad? Entonces, que se arreglen conmigo. Que se arreglen. Sí, yo soy la buena onda. Lo único que puedo yo esperar es que se arregle bien. Si no, imagínese usted. Hay medios que utilizamos, no solamente una, varias veces al día, que es el transporte público. Ya sea para dirigirnos a nuestros hogares, para ir al mercado, para ir a la escuela, para regresar del trabajo, para salir a divertirnos un rato, en fin. Y de eso es de lo que vamos a hablar esta noche. Si usted nos hace favor de acompañarnos con esta cápsula que, por cierto, preparó Jorge González, se los voy a agradecer. Los taxistas y sus nuevos retos. El sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo es una agrupación de gran peso social en Cancún, además de su peso económico y político. Son poco más de 7.000 taxis los que circulan en el municipio Benito Juárez. Si se toman cuenta que por cada taxi existen dos operadores, ya se tiene un panorama de su importancia como generador de empleos. Su impacto económico y social es de primera importancia. Los taxis de Cancún constituyen un medio de transporte de primera importancia. Miles de personas utilizan este servicio para transportarse a sus domicilios, a sus centros de trabajo o de estudio. En este fuego cruzado vamos a analizar algunos de los rasgos de este sindicato, que ha crecido a la par de Cancún, con todas sus contradicciones, con sus luces y sus sombras, con sus aciertos y sus errores. Los taxis forman parte de la vida cotidiana de miles de cancúnenses, además de su participación en la actividad turística. Muchos cancúnenses se quejan de los taxistas por su forma agresiva de conducir y su falta de cortesía. ¿Qué hace el sindicato para capacitar a los operadores? ¿Cómo impacta a los taxistas el alza en el precio de la gasolina? Los taxistas de hace algunos años ganaban muy bien. Muchos profesionales preferían trabajar de taxistas porque les iba mejor. Ahora la situación ha cambiado. ¿Cómo impacta a la ciudadanía el aumento a las tarifas aprobadas desde el año pasado, pero que apenas entraron en vigor? El tema de la seguridad es otro punto neurálgico. Muchas veces los taxistas son víctimas de la delincuencia al ser asaltados, pero en ocasiones también hay delincuentes que se escudan en los taxis, e incluso se da el caso de taxis clonados. La nueva dirigencia del sindicato de taxistas apenas está tomando el toro por los cuernos. Hay temas que a usted le interesan, porque todos, en algún momento, tenemos que abordar un taxi, y todos queremos un servicio amable, confiable y seguro. ¿Hasta dónde se están logrando estos objetivos y cuáles son los escollos para alcanzarlos? En este Fuego Cruzado vamos a tratar de saber de estos temas y de algo más. ¡Libre! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Libre! ¡Yo soy! ¡El ruletero! ¡El sí señor! ¡El ruletero! Nuestro panel de esta noche, pues está Erick Castillo Alonso, secretario general del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo. Erick, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pues muy buenas noches, Lilia, un gusto en saludarte a ti, a don Jorge González Durán, amigos. Ahí vamos, ahí vamos en camino a lo prometido, al compromiso con la ciudadanía, que hoy te agradecemos el espacio dirigiendo a tu auditorio, y este, con el ánimo y las ganas de estar acá y platicando un poco del sindicato, Lilia. Muchas gracias. Sí, y tengo yo que explicar algo, cuando estaban ustedes en campaña, te di tus buenos... llegues. Guamazos. ¿Verdad? Guamazos. Sí. Porque, según nos dijo tu anterior jefe de prensa, no tenías, no disponías de tiempo, ni estabas dispuesto a debatir o a platicar con quienes no tenían ninguna oportunidad de ganar, cosas que creo que no salieron ni de tu pensamiento, ni de tus expresiones, sino de la forma de pensar de quien en ese momento te manejaba comunicación. Bueno. Pues lo quiero dejar aclarado porque no van a decir, ay, la otra vez, le dio re duro y llora hasta ayer, ¿y cómo te va? Qué amable, Lilia, te agradezco mucho ese... Todo mejor lo aclaramos. Ese detallito, efectivamente, no, creo que una falta de comunicación solamente, pero te puedo asegurar, Lilia, que tenemos el ánimo de escuchar a todos, de servir a todos, y de estar pendiente de, pues nosotros como dirigentes de toda la ciudadanía, de todos los taxistas y de todos los medios de comunicación que nos hacen el favor de transmitir todo lo que se hace. Don Erasmo Abelar, Cámara, el secretario general de Adjunto. ¿Cómo está, don Erasmo? Sí, buenas noches, Lilia, gracias por la invitación. Quiero agradecer la invitación de Jorge. Somos gente del sindicato, venimos aquí, tenemos un trabajo, un compromiso con la ciudadanía, con los socios, operadores, y estamos trabajando, yo creo que estos tres meses, nueve días que llevamos, el cambio se ve. El día que quisieran, les invitamos al sindicato a que vean el cambio que estamos haciendo. Y el nombre que me parece que se sichambea, Luis Medina Rivero, secretario de conflictos. Imagínate, me parece que se sichambea, ¿verdad? Y si no, tú te los creas y los apagas. Muy buenas noches, gracias por la invitación. ¿Tu nombre? José Medina Rivero. José Medina Rivero. Ah, ¿no es Luis? No, José Medina Rivero. Ah, es José, Erika. José. José. Pepe, el toro. ¿Pepe Pepona? Pepe, no, no, Pepe. Pepe, la lona, ¿verdad? Heriberto Núñez Cagüich, secretario del Interior. Heriberto, buenas noches. Señora María, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Señor Jorge, como siempre, agradecido siempre, las buenas atenciones que hemos recibido de su persona. Bueno, pues nada más aquí le agradecemos mucho, de verdad, que nos hayan invitado. Estamos a la mejor disposición. Estamos trabajando al 100% para rendirle frutos a nuestro donable sindicato. Y aquí estamos a sus horas, señor Alí. Mauro Carvajali, Gutiérrez, secretario del Trabajo. Mauro, buenos días. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Mira ese pey, ¿no? Sí. Sí. Con respeto a usted. Casi se quiso hacer confetes de Peña Nieto, pero como que la gente se le amplió. William Ceballos, representante del Consejo de Administración. ¿Qué tal, William? Buenas noches, señora Lilia. Un placer estar con ustedes. William no cambia, ¿verdad? Es de color serio. Sí. Mucha playa. Mucha playa. Sí, hombre. Se nota. Bueno, pues, aquí estamos para servirles. Anteriormente estábamos en Maya Caribe, ahorita vamos al frente de las empresas a través de un consejo de administración creado por aquí, por el comité directivo y aprobado por la asamblea, en el cual vamos a darles resultados y vamos a darles los números reales de las empresas hacia los socios. Tengo entendido que ha habido muchos cambios que se han diversificado en cuanto a la administración y a la forma de conducir sus empresas, pero antes yo quisiera que se quitaran las placas, y no las de los dientes, y que me dijeran sinceramente, ¿quién de ustedes quiere estar en el lugar de Erick? No, 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 la verdad, nadie. ¿Quién? En este momento nadie. ¿Eh? ¿Quién? Pues mira, yo creo que dirigir el sindicato es una responsabilidad muy grande. ¿Quién no la quisiera llevar? No se trata de que queden bien con él, pero se trata de que digan, no, bueno, yo la verdad le eché ganas, pero me ganó. Está aquí el sindicato. ¿No? No, no. Y que no, estamos a la mejor disposición. Cualquiera podríamos asumir la responsabilidad de dirigir el sindicato, señor. A cualquiera tiene sus pantalones y todo eso. Sí, bueno, tenemos, gracias a Dios, tenemos un buen comité y los que estamos al frente dirigiendo, y él como nuestro máximo dirigente, él sabe que cuenta con todo nuestro apoyo y estamos en la mejor disposición de tenerle con todo. Yo sí quiero opinar. Yo le quiero decir, Lidia. Exactamente así fue nosotros. Yo tenía aspiraciones, el señor tenía aspiraciones. Sin embargo, nos unimos los tres por un bien por el sindicato. Mis aspiraciones las dejé para después, al igual que él, y apoyamos a un equipo de tres y conformamos una directiva de veintiocho. Que somos todos, 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 todos conocedores del sindicato. Quiero decir que eso es histórico del sindicato. De los veintiocho directivos, veintisiete, todos estuvimos en el volante. En alguna parte de nuestra vida, estuvimos trabajando el taxi. Conocemos desde el más profundo del sindicato. Y qué bueno que se esperen, ¿verdad? Que les llegue su turno. Claro, no mucho porque ya tampoco tienen veinte años, ¿eh? Tantito se tardan. Y creo que van a dirigir otro tipo de transporte. Y como ya van a ir adentro, pues ya ni cómo hacerle. Precisamente mi comentario era en función de lo que dice acá el adjunto, ¿no? Ay, que yo sí o yo. Bueno, secretario general adjunto. Lo bueno es que es adjunto y no sustituto. Porque se oía peor del sustituto, ¿verdad? Verdaderamente me honro, Lilia, de ser elegido por mis compañeros. Un gran equipo de trabajo, verdaderamente. Me desarman. Son gente que, como dice él, conocen el taxi desde sus inicios. Y más que nada tienen un gran corazón. Una camiseta del sindicato que día y noche no paran. Verdaderamente a mí me toca mucho hacer las gestiones externas. ¿Cuál debe de ser la función del secretario general? Conseguir las mejores condiciones, gestionar asuntos políticos con empresas privadas, con el sector privado, con los hoteleros. O sea, esa es mi chamba. Y hoy está en manos de un gran líder como es Heriberto Núñez, un gran líder como es Erasmo Avelar y todo el equipo que nos rodea. Verdaderamente me honro, ¿eh? De que me hayan dado el voto de confianza. Y sí, yo creo que tenemos un compromiso más allá. Y pues los dos candidatos adelantados, ¿ya? Adelantados son Heriberto Núñez y Erasmo Avelar. Taviera, hay otra razón por la cual decidimos invitarlos. Es un gremio al que se le ha atacado mucho que porque si el narcotráfico, que porque si son abusivos, que porque si son groseros, que porque si son cochinos, que bueno, tienen una serie de calificativos que les han sido endosados. Algunas veces, yo supongo que con cierta razón, pero pues una golondrina no hace verano, ¿verdad? Un chofer apestoso, pues no quiere decir que todos andan apestosos. Por lo menos ahorita ninguno de ustedes, ¿te oyeron feo? No. ¿No, verdad? No, pero sí adelante. En fin, y hay entrañas en este sindicato que son muy interesantes. Por ejemplo, la decisión de cerrar su gasolinera, ¿a qué se debe? Son temas interesantes que deben dar respuesta. Sí, mira, Lilia, la gasolinera fue concesionada hace muchos años, bueno, en la administración de Armando López, por 20 años a un tercero, al arquitecto López, es en Estación de Servicios Quintana Roo, SADCB. Ellos han tenido la gasolinera hasta la administración pasada, donde Oliver Fabro hace una negociación diferente con ellos y rescata la gasolinera. Se le da a un grupo de gentes diferentes que se meten a la administración y se empiezan a ver cosas raras, Lilia, se empiezan a ver cosas raras. ¿Cómo qué? Pues había gente ahí de procedencia desconocida, siempre alrededor de la gasolinera. No había rendición de cuentas, a pesar de que era del sindicato y tenía que recibir una cantidad, pues no la había. Solamente pintaban números extraños y pues se tomó la decisión fuerte de entrar, retirar a la administración y recuperar la gasolinera. Y estamos en pro de, con denuncias, estamos llenando por la vía legal, estamos con auditorías para presentar las denuncias necesarias de todo lo que está saliendo, Lilia. Pero mientras tanto la gasolinera está declarada que se cierra de manera indefinida, en tanto veamos cómo está el asunto ahí adentro. Estuvieron conscientes en algún momento de lo que eso significaba para su propia imagen, porque durante un buen tiempo se habló de la posibilidad de que ahí estuviesen vendiendo combustible robado, también de que se surtiera en esa gasolinera a grupos de narcotraficantes, que, o sea, cosas demasiado graves que no se escuchaban sobre el resto de las gasolineras. Entonces, dar un paso de esta naturaleza, de ser verdad cualquiera de estos elementos, a ustedes los llevaría a enfrentar a grupos delincuenciales duros, ¿eh? Efectivamente, Lilia, fíjate que como estamos en el pro de las denuncias y las investigaciones correspondientes, que por cierto, felicito a la autoridad, ha estado muy pendiente todas las autoridades, llegó la Policía Federal, el Ejército, los judiciales, los estatales, los municipales, absolutamente todos están en pro de, pues a mí me recomiendan mucho no dar declaraciones en tanto no se esclarezca, pero quiero decirte otra cosa, tenemos un problema, no a ese grado como la gasolinera, pero sí tenemos problemas heredados, por ejemplo, en la clínica. Agarremos con la gasolinera y nos seguimos con la clínica. Excelente. Bueno, pues en tema de la gasolinera, estará cerrada de manera indefinida y de ser necesario se quitará la gasolinera del sindicato de taxistas. Pero pues es una, es una, es una empresa, es, es una concesión que muchos, pues hasta lloran por tener una, ¿no? Sí valdría la pena, no es algo que podrían ustedes, este, inclusive darles a sus socios para que compren a través de vales y así hacer más efectiva la administración, o sea, no, no pagues en efectivo, compra dos mil pesos de gasolina mensuales y toma tus vales y tú le das vales a tu, a tu chico. Sí, pero yo creo que, este. Yo creo que hay formas, ¿no? Sí, hay formas, pero. Porque cerrar así los negocios. Sí, pero yo creo que también, creo que hay que tomar decisiones, yo no conozco muy a fondo este detalle, pero si lo van a cerrar. ¿Van a cerrarlo? Sí, pero yo veo por encima las cosas. Creo que si una empresa con esta naturaleza ocasiona problemas y no tiene utilidades y puede ser utilizada para otros fines distintos a los legales de una empresa, lo mejor es cerrarla. Lo mejor es cerrarla. Pero yo no creo que indefinidamente, tal vez cerrarle lo que siempre administran. No, porque yo quiero comentar, sí es cierto, como dices, mucha gente grita por tener una gasolinera. En este momento, hace dos meses nosotros gritábamos por cerrarla. Le soy honesto. Esa gasolinera es un negocio, era un negocio de alguien, no un negocio de nosotros. Nos costaba la gasolinera. Yo creo que no hay una gasolinera en ningún lado que te cueste tenerla. O sea, el beneficio no había. Era necesario cerrarla. Y entonces, ¿es necesario amputar en lugar de buscar cómo...? Yo creo que vamos a terminar todas las investigaciones en su momento, tomando la decisión con el consejo, con el comité, si es viable. ¿Por qué no? Es un buen negocio cuando se administran bien las cosas. Perdón, Lili, no queda ya. Hay un anteproyecto de parte del consejo de llevarla al encierro de Maya Caribe para que ahí carguen las unidades de Maya Caribe. Y tenemos nuestra propia producción, nuestra propia venta no abierta al público, y ahí vamos a cargar todos. Es un ingreso para el sindicato. Ah, eso sí. Ah, pues sí, ahí hay opciones. Hay opciones. A eso es a lo que voy. Hay opciones. Efectivamente, precisamente, el consejo de administración es parte de su función. Primera vez que existe un consejo de administración con rango de acción y ya. Y eso es lo que se basa, ¿no? Las empresas tienen que ser productivas para el sindicato. Hay varios cerebros pensando, sale algo bueno. Ya no se centraliza el poder en el secretario general o el secretario de finanzas, o los dos en conjunto, como había sido toda la historia. Entonces va a ver con quién te vas a arreglar, ¿eh? Sí, así son muchos, ¿verdad? Son muchos. Son muchos, son machos, y ahí te dejo. Bueno, tenemos lo otro, el aeropuerto, los taxis, los camiones del aeropuerto. ¿Qué? A ver, ahí sí me gustaría que… William, aparte de que es parte del consejo, cada consejero, que son cinco, se ocupa de una empresa. William es el delegado consejero del aeropuerto. ¿Por qué no nos dices tú, William? Claro que sí, señora Lidia. El aeropuerto es una empresa que por primera vez, y a petición del consejo de administración, en la próxima asamblea se van a dar los números reales. El aeropuerto está bien, no tenemos ningún problema, está bien. ¿Cuántas unidades tienen? Como 70 a 75 unidades. ¿Taxis o…? Son taxis, de los consejos llegan al aeropuerto, hay dos concesionarios, uno de ellos somos nosotros que tenemos 70 taxis que damos servicio a la Ribera Maya y a la zona hotelera. Pero ahí los números se van a dar en la próxima asamblea a petición del comité, como es… ¿Autobuses no hay? No, no tenemos autobuses, en una época tuvimos y los perdimos para transporte de personal. ¿Y por qué los perdieron? Por no darle seguimiento a la concesión, se perdieron en la época de Viveros. De Víctor Viveros. ¿Se perdieron o se los…? No, no les dio seguimiento por el gerente del entorno. O les hizo la roqueseñal. Y no son pocas unidades para un aeropuerto al cual llegan miles, miles de pasajeros. Tenemos tres empresas, dos de nosotros y una de Yellow Tramp. Es en la época alta, no damos abasto efectivamente, pero en la época normal están paradas las unidades. Entonces hay que buscar un punto medio, no podemos saturar y tenerlas estacionadas. Como tienes dos empresas en el aeropuerto, ¿cuál y cuál? La Costa y TTA. Y la Costa. ¿Y entre las dos suman las 70 unidades o cada una tiene 70? No, entre las dos sumamos 70 unidades. ¿Y el Yellow? Ellos tienen más de 100 unidades. Es que estos son los que vemos en Nueva York, vemos en todos los Estados Unidos. Es una franquicia, ¿qué es este Yellow? Sí, es una Azur, lo abre y lo convoca para ver quién es el que pueda participar. Actualmente son muchas empresas. Milia, pero yo quiero darte una estadística interesante que muy pocos saben. Quiero decirte que del volumen tan grande que llega a Cancún, el aeropuerto o los transportes, el aeropuerto únicamente mueve el 5%. Por eso la cantidad de unidades en conjunto con la competencia es suficiente. Bueno, en temporada alta, en horas pico, pues nunca hay suficiente, ¿verdad? Pero efectivamente 5% movemos. Sí, la mayoría, como usted dice, efectivamente tenemos millones de pasajeros, pero vienen la mayoría pre-contratados. Entonces nosotros solamente... O los autobuses de los hoteles. Efectivamente, el ADO tiene ahí también autobuses. Tenemos solamente nosotros el 5% dividido entre los tres concesionarios, los piratas que operan allá en el aeropuerto. Con la complicidad de quién operan los piratas, con la protección de quién. Las autoridades. Federales, obviamente, federales, porque ahí es el ámbito federal. Pero bueno, en eso estamos trabajando. El señor Eric tiene un excelente proyecto para trabajar con la persona que está a cargo, en el cual ya nos están escuchando. Recuerden que nosotros tenemos tres meses, pero bueno, yo creo y esta vez... ¿Con quién estás hablando? ¿Con las autoridades o con el pirata? No, con el comisario Héctor González Valdepeña, que por cierto, le mando un saludo y una gran felicitación por el gran trabajo que está haciendo. El comisario de la Policía Federal. El comisario estatal de la Policía Federal. Y actualmente están haciendo un operativo, tienen federales que no son los que permanentemente están allá en Semana Santa, y ellos sí han limpiado de piratas, y la verdad que han estado haciendo un excelente trabajo en Semana Santa, ojalá y sea permanente. Bueno, llevamos entonces dos empresas, la gasolinera y el aeropuerto. El transporte del aeropuerto. Una tercera, son cinco. Maya Caribe. Maya Caribe, viene. Maya Caribe, quiero decirte Lidia que es una de nuestras empresas verdaderamente exitosas, que también tengo que reconocer algo, el tema del transporte urbano ha venido un poquito a la baja. Increíble, ¿no? No precisamente la gente está dejando de usarlo, sino hay otras opciones. Entre ellos, por ejemplo, las urbans, Lidia, las urbans que han venido en incremento del transporte terrestre estatal, como lo conocemos, pues trae vehículos nuevos, algunos vehículos hasta con... Que dan servicio urbano. Es correcto, dan servicio a la ciudadanía. ¿Qué empresas son estas? Son placas estatales, Jorge, son concesiones estatales. Que cualquier particular puede tener. Sí, por supuesto, son concesionadas por parte del Estado y meten urbans. Y no son, no pertenecen al sindicato de taxistas. Están afiliados al sindicato. Están afiliados al sindicato. No son del sindicato, son de particulares afiliados al sindicato de taxistas. Que por cierto, nosotros estamos agrupando a todos los irregulares. Por primera vez igual, es que están haciendo muchas cosas innovadoras. Nosotros el sindicato lo abrimos para que todo aquel transporte irregular pudiera ser regular, cobijados por el sindicato de taxistas, bajo la franja de TRETE. Por ejemplo, en la colonia Chapaneca había ahí mucho transporte irregular. Están los de Valle Verde. Los Valle Verde. Nosotros lo conocemos por sus dirigentes, Vicente Olmos, Carmita, Jardón. Eran grupos que hoy ya son parte, empiezan a formar parte del sindicato. La intención es cerrar, que ya no sigan incrementando irregulares y que exista un orden en el transporte. Y que tengan un buen transporte. Para meterlos en orden y obligarlos también a dar un mejor servicio. Calidad de servicio, control. Vehículos en orden, ¿no? Bueno, y retomando lo de Maya Caribe, pues bueno, ha venido un poquito lesionado, pero no solamente Maya Caribe, Turicuna, Autocar, de hecho ellos mismos lo declaran, ¿no? Ya son negocios que ya no dejan lo que dejaban antes. Están buscando incrementar el pasaje, que se les complica demasiado, ese tipo de cosas. Pero en cuanto a Maya Caribe, como empresa, en su administración, quiero decirte, Lidia, que estuvo al frente la administración pasada William Ceballos, una rendición de cuentas muy buenas. ¿Quién está al frente? Con crecimiento. Hoy está Rubén Carrillo, el maestro, es maestro Rubén Carrillo. ¿Dan servicio a la zona hotelera, Maya Caribe? Sí, sí tenemos, ¿no? Sí, sí dan servicio a la zona hotelera. William, dinos cuántas unidades tenemos allá. Ahorita tenemos alrededor como de 15, 20 unidades en la zona hotelera. Y lo que estaba diciendo el secretario general, el transporte ha cambiado y se ha modificado, ¿por qué? Por el alza del combustible. Verdaderamente ya tener un camión ya no es un gran negocio, que por eso es un éxito las unidades pequeñas, por el bajo costo de las unidades, por el mismo combustible, y la gente llega más rápido. Porque hace muchos años así empezó Cancún, con combis. Nosotros empezamos con combis en el aeropuerto, pero ahora tener un autobús, de verdad, no es un gran negocio, porque no va de acuerdo a la tarifa. Desgraciadamente las tarifas tienen que pasar por cabildo, tienen que pasar por una serie de cuestiones, y afectan mucho a la comunidad. Pero el alza de transporte de las llantas, del combustible, eso se va disparado, como no tienen idea. Sí, a esos no pasan tanto filtro. Esos luego, luego, nomás levantan su dedote y ya con eso. Nos vamos al corte y enseguida volvemos. Gracias. Fuego Cruzado Y en esta esquina Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Quequei Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente. La asesoría civilmente. La asesoría civilmente. ¡Suscríbete al canal! 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 del consumo de luz, del personal, las patrullas que vigilan sus unidades, todos los departamentos, los accidentes, toda una infraestructura enorme que vigila los intereses de los taxistas. Entonces, el subsidio significa que no les incrementamos una cuota al propietario o al operador para darle los servicios que ellos requieren. Ahora, yo en alguna ocasión visité el sindicato de taxistas en tiempo de Oliver y nos encontramos, ¿verdad?, con que ya lo tenían computarizado y con GPS para localizar, ¿todo eso va a seguir adelante? ¿Lo detienen? ¿Le van a dar otra utilización? ¿Qué van a hacer? ¿O borró ni cuenta nueva? ¿Adiós, Oliver? Claro, al contrario, estamos mejorando. Tenemos ya un sistema de computación, pero muy sofisticado, no estamos escatinevando en ese punto. De hecho, lo que dice el secretario es cierto, las empresas nos subsidian para eso. Necesitamos ahorita, vamos a poner, ya conocemos el sindicato, cómo está quedando, cámaras, una especie de C4, todo, todo. Estamos a la vanguardia de la... No, no, de C4, no, sin que fuera... Es una especie de C4, vigilancia entre nosotros, seguridad entre nosotros. ¿Por qué entra uno a una instalación policiaca y no sabe uno si va con la autoridad o con la mafia? Quiero decirle que en el sindicato estamos casi igual. Aquí están tan resguardados, pues tampoco se va a saber, ay, nanita, ¿a dónde voy? Por lo mismo, por cuestiones de que el socio y el operador lleguen a su casa completamente seguros, a ver, control de entradas, como debe ser, el sindicato es grande. Quiero un día normal de trabajo, atendemos, por lo menos, de 100, 150 gente nosotros. Lo ideal sería saber que el sindicato pudiera saber en dónde está cada unidad, si llegara a eso, que supieran la unidad, 3,500 está por la ruta 4, por la ruta 5, porque ese es un proyecto que la policía llegó a tener alguna vez como proyecto, de saber en dónde está cada patrulla. ¿No son capaces de poner la patrulla? ¿Por eso? Sí, no. ¿A los policías balines? Efectivamente, John Jorge, eso es la finalidad, ese es el enfoque y eso es lo que tenemos proyectado y lo vamos a lograr. Lo que le ponen el sobrenome de la C4, nomás para... Así es. Es un centro de control, señora Lilia, donde vamos a tener concentrados un departamento de quejas que va a estar trabajando con el sistema pegado a eso para recibir, recepcionar todas las quejas de nuestros usuarios. Va a haber un departamento donde va a estar Rayo Taxi trabajando, la central de Rayo donde están todas las patrullas, donde vamos a tener un esquema monitoreando para empezar con nuestras patrullas, donde se están ubicadas cada patrulla nuestra. Y de ahí a poquito a poquito ir trabajando para ir con una empresa que tenemos ahí un proyecto, no quiero echarlo al dato ya que estamos en ello, de que vamos a tener una relación de trabajo con alguien que nos vaya poniendo los GPS a los taxis mediante un convenio de trabajo y que no le cueste, eso es todo lo que no le cueste al socio concesionario y ni al operador, mediante una relación de trabajo que buscamos un esquema donde nos ayude a eso y ese es el enfoque que tenemos nosotros. Y esperemos cuando ya lo tengamos ya concluido, venir y decirles con mucho gusto que ya lo tenemos, pero sí estamos trabajando muy duro en eso. Hay otro aspecto que tengo entendido porque los hemos entrevistado allá en el programa de Rayos del Café, tienen una cosa, la cuestión fiscal, tienen una asesoría fiscal, porque ves que cada taxi ahorita con la nueva reforma fiscal, cada taxi tiene que pagar impuestos y son aquí casi cerca de ocho mil más las empresas y todo. Tiene un departamento de asesoría fiscal para cada operador. Es correcto. Efectivamente, bueno, no tuvimos la oportunidad de traer al contador Pablo, es un contador reconocido, por cierto es el presidente del colegio de contadores, es socio concesionario de nosotros. Y nos pronunciamos desde que iniciamos esta administración a favor cien por ciento de pagar impuestos. O sea, no vamos a empezar a buscar cómo darle la vuelta al tema, como quizás se le dio en muchos años, ¿no? Hoy no. No, porque así tienen todo el derecho de exigir que no haya baches en las calles. Claro. Así es. ¿Verdad? Si no, como son sus unidades las que más las utilizan y son los que no quieren pagar impuestos, pues tampoco se valen, ¿no? Y el régimen de incorporación fiscal, que por cierto, pues bueno, ahorita estamos exentos de pago, pero bueno, no estamos exentos de cumplir. De declarar. De declarar. Claro. Entonces estamos en pro, ¿eh? Y lo tenemos en la página web, se lo mandamos a sus correos electrónicos, hacemos la gestión en el sindicato, tenemos todo un departamento que se dedica a eso. Ahí sí me gustaría que su contador nos explicara cómo le van a hacer para controlar, si cada vez que se abre y se cierra la puerta. ¿No? Tendría que estar contador para que lo tengara. O el taxímetro va a ser una forma, si es que va a haber taxímetro, si es que lo van a implementar. Porque con el régimen de pequeños contribuyentes era una tarifa única. Claro. Ahora, ¿cómo es la declaración? Tienen que declarar de acuerdo con sus ingresos. Sí, pero ¿cómo lo puedes tú determinar? Es sobre la declaración de cuánto deja en promedio un vehículo homologado, ¿no? En el cual la cantidad se, pues es la que se declara. Se promedia. Y se ponen los gastos, ¿no? Hoy, si hay aún una utilidad. Oiga, y no les puedes pasar como... No hay una tasa sobre eso, ¿no? A las que ejercen el oficio más... Que pagan por lo que entra o por lo que sale. O sea... No, me refiero a que, bueno, si estás más guapa, cobras más. Si estás más felita, pues cobras menos. ¿Sí me explicó? Si estás cachureca, pues todavía menos. En fin. Y promediarlo... Ahí está Mauro, el secretario del trabajo. A lo mejor al momento de dar el banderazo, ese puede hacer un registro. Por eso me gustaría que su contador nos dijera, bueno, ¿cómo le van a hacer? O aquí Mauro, si sabe... O Mauro... En 30 taxis. En 30 taxis que se arrancó. ¿Y qué tal y cuál ha sido la reacción, sobre todo, de los usuarios? Bueno, no ha habido gran variedad, en realidad, ¿no? En eso estamos precisamente ahorita teniendo una reunión, este... El ingeniero, el encargado de los taxímetros, y estamos buscando un esquema en el cual verdaderamente se había beneficiado a la ciudadanía. O sea, que sí marque una diferencia, porque de nada sirve que nos adaptemos a la tarifa autorizada. Sino más bien, tenemos que buscar ese beneficio, ¿no? Y precisamente, como le decía yo al ingeniero, teníamos que cobrar lo justo. Pero o sea, ¿en base a qué? Luego comenzamos a arrancar con tiempo, distancia. Y eso se llevaba demasiado. Claro. Esto es muy complicado. Sobre todo, porque... Ahorita se está manejando con pura distancia. Que los trabajadores de la zona hotelera que toman un taxi a determinada hora y que están así para cruzar convenciones y todo, mientras no existe el puente, este Mentecato. Bueno, pues... Por el momento, ahorita solamente se está aplicando en la zona urbana. O sea, también no está incluyendo a la zona hotelera, ni tampoco... Ah, eso está muy bien. Ahorita puro zona urbana. Estamos buscando el beneficio verdadero, pero a la ciudadanía, al local. En eso está. En eso estamos ahorita. Sí, todavía la ciudad no tiene conflictos de tiempo, distancia, graves. Exactamente. Ahí sí va. Estamos buscando sobre la distancia. Y nos regresa, fíjate, como al pasado. Cuando yo era niña, costaba un peso el banderazo. Ya, este... Bueno, ya, ya, ya. O sea, ya, ya, mejor este... O sea, volvemos. No, yo iba a decir otra cosa. Fuego cruzado. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macro News Móvil. Ahora en tu Smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macro News punto com punto MX. Macro News Móvil. Macro News Móvil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Suscríbete al canal! Pues nos queda una empresa, la clínica. Y les voy a comentar que hace unos días me encontré en un conocido desayunadero a Oliver. Y le dije, Oliver, ¿te acuerdas cuando yo te dije que si le concesionabas a Luis Mora, él era un rufián y no me hiciste caso? ¿Ya te diste cuenta que? No comentemos, no comentemos. Es un rufián, es un rufián. ¿Es un rufián o no? Sí, sí resultó así. ¿Qué ha pasado con esa clínica? ¿Qué va a pasar? Pues mira, Lilia, la clínica de los taxistas es un reclamo generalizado. La gente quiere su clínica, quiere el tema de salud de regreso. Hoy la clínica no está en manos de los taxistas ni de la administración por parte del consejo de administración. Como la gasolinera. Efectivamente. A ver quién se hace rico con eso, ¿verdad? Pero ahí no la piensan cerrar como la gasolinera. No, bueno, ahí estaban las estrategias legales. Ahí nos heredan un convenio, un contrato, lo cual nos obliga a pagar una cantidad de dinero en caso de querer recuperar la clínica. Desde unas modificaciones que efectivamente le hicieron modificaciones a las instalaciones, equipo, y nos están cobrando cosas que no tienen manera de demostrarlo. medicamentos por cantidades enormes, el pago de la farmacia, una serie de cosas que eleva una cantidad impagable, que ni siquiera la clínica en total lo vale. Estamos en temas legales con Luis Mora, no nos vamos a dejar los taxistas. Vamos a recuperar nuestra clínica, pero de manera legal y eso te lo puedo asegurar. Estamos sobre ello. Hombre, qué bueno. Eso da mucho gusto porque el tema de salud de por sí que es un problema para nuestro país y si a lo mejor por grupos, por grupos importantes como ustedes, vamos haciendo algo para empezar con todo lo, la base, la prevención, hasta un término determinado, y si se puede más, bueno, qué bueno, algo se podrá avanzar en el término. Porque hay accidentes. Sí, pero hay algo más que quisiera yo comentar con respecto a la clínica. Acaba de decir que ustedes le pagaban al que le concesionaron la clínica. O sea, viene un señor, me pone un negocio y aparte me paga para que yo le dé servicio. Y los servicios que yo doy y que yo cobro y que yo todo, ¿qué? Ni un peso para el sindicato. Pues qué negocio es ese, ¿no? No, pues un negocio redondo. Claro, pero ese es el negocio. Aquí había un vividor y yo un güey. Sí. Pero que ya no están dispuestos a hacer güeyes. ¿Mande usted? Que si puedo ser el vividor. No, porque el otro es otro. No, tampoco quiero decir que ese era Oliver. No, no, pues puede ser el güey que le aconsejó. O hay usted a saber. Oliver es mi amigo. Bueno, hasta hoy. Ahora sí, los accidentes. Los accidentes. ¿Tienen estadísticas de qué número de accidentes padecen, supren los taxistas? Sí, por supuesto. Tenemos un promedio mensual. Promedio mensual de accidentes. Estamos entre 350 a 400 accidentes. De los cuales, sí, pero de los cuales no somos responsables. Estamos hablando de un 60. Son 10 diarios. Promedio. Pero tenemos un 60% que no somos responsables. Ah, cómo no. A mí me han chocado aquí enfrente con el carro estacionado. Sí, claro. Como responsables. Pero no en todo. Pero no en todo. Sí, tenemos un 30. Claro. Tenemos un 30 inclusive. Y ayer dos lo inventaron la madre. Y eso que yo no voy manejando. Eso le corresponde al secretario de Trabajo. Pero pues tengo que compartir con el pobrecito de Estrella, ¿verdad? Y es que sí. Ni modos. Claro. Sí, entonces tenemos un 60% de los cuales no somos responsables. Un 30% sí. Pero de ese 30% proceden las pólizas de daños a terceros. Y tenemos un 10% de que son taxi con taxi. A veces nos ponen ahí que taxista, taxista. Pero no en todo somos responsables. Ahora bien. ¿Tienen seguros? Así es. Todos cuentan una póliza de daños a terceros. ¿En cuanto a los vehículos y en cuanto a los daños de los operadores o de los pasajeros? Los pasajeros tenemos ahí un promedio de 400 mil pesos, un promedio más o menos. ¿Un autoseguro? Sí. No, efectivamente el operador cuenta con un autoseguro también, que es un departamento también del sindicato, de los cuales nosotros nos tornamos los accidentes y procede un seguro de ellos. ¿Seguro de vida? También contamos con los pasajeros en su póliza inclusive. ¿Seguro de viudez? ¿De qué perdón? ¿De qué perdón? Ah, ¿verdad? Ah, nadie quiere dejarlas bien para que llegue el que sigue vida con placa y con... Y el tema de la seguridad. Hubo una temporada en que muchos taxistas eran asaltados, sobre todo en la madrugada, en las noches, en regiones. ¿Sigue siendo este un tema presente en la vida de los taxistas? Lamentablemente sí. Sí, este... Y qué bueno que lo mencionan, ¿no? Porque muchas veces dicen que el taxista es el ratero, el taxista es el que se está llevando un mal comportamiento, que estamos trabajando en ello para erradicar ese sentir de la gente, y sobre todo ahí entra la función de la Secretaría, la cual encabe eso, pues para hacerle las sanciones disciplinarias que se hace acreedor de acuerdo al reglamento de trabajo. Y en cuanto a la inseguridad del taxista, efectivamente se ha seguido dando, hemos implementado en coordinación con las autoridades, sobre todo en las quincenas, y en los lugares que siempre usan estas personas para llevarlos y ahí asaltarlos. Estamos poniendo filtros, que el taxista está obligado a parar, a hacer su alto total, y si vemos que el conductor está yendo con dos o tres personas que medio así sospechosas, lo escoltamos hasta la entrada y a que deje su pasaje y lo regresemos. Pero también déjenme agregar una situación que con el cero polarizado estuvieron muy agradecidos varios compañeros operadores, porque precisamente eso les quitaba la visibilidad y todo eso, y ahorita con eso nos ha beneficiado bastante. Ah, qué bueno. Pues el programa casi se termina. Tienen 20 segundos cada uno para decir algo. 20 segundos cada quien. Bueno, rápidamente. Dile, yo te quiero superagradecer el espacio. Tú vas a cerrar. Ah, yo cierro. Sí, tú cierras. Tú cierras la puerta. Sí, agradecerles, agradecerles el espacio y que no sea la última vez. Necesitamos que nuestros socios, los operadores escuchen lo que estamos hablando. Sí, y me tienen que dar afirmaciones para que la gente vea que todo lo que han dicho es verdad. Claro, claro. Gracias por la invitación y vamos a implementar ahorita un curso rápido para los operadores. Pero bueno, no rápido, lo expreso rápido para ya estar eliminando un poco ya los accidentes. Por favor, William. Por parte de las empresas vamos a tratar siempre de ayudar al sindicato. Y no perdamos de vista algo muy importante en relación a estadísticas. Porque somos 14 mil familias, son 7 mil taxis que circulan 24 horas. No es muy alto el grado de… porque trabajan 24 horas. Entonces no es tanto el… si nos ponemos a sacar números, no es muy alto. Gracias. Pues agradecerles la invitación y quiero aprovechar esta oportunidad para hacerles saber un sentir que sí nos afecta a los taxistas, el transporte urbano, en el sentido de que no respetan los horarios. Tenemos transporte urbano que están trabajando las 24 horas del día, cuando no debería de ser así. Ya le solicité al secretario general que nos apoye en el tema. Y en eso estamos trabajando, porque sí efectivamente nos está afectando. Gracias. Pues señor William, gracias por la invitación. Don Jorge, como siempre, gracias. Y cuantos dos estamos a sus órdenes. Ahí estamos en la Secretaría del Interior. Pues más que nada, también a nuestros socios concesionarios y a nuestros operadores. Estamos a sus órdenes. Cualquier detalle o problema, estamos para servirles. Erick, primero que nada deciste que qué bueno que dejaste hablar a todos, ¿eh? Sí. Porque los otros secretarios no dejaban hablar a nadie. Sí. No, que agradecido a Lilia nuevamente con Don Jorge y con usted, con el programa. Poco cruzado, muchas gracias. Quiero cerrar con un detallito. Quiero dirigirme a todos los agremiados. Quiero decirles que su directiva va a trabajar por ustedes, 100%. Ya pagamos los fondos de invalidez y de función, 141. Ya avanzamos en muchos temas importantes, el cero polarizado, el taxímetro, el quiero taxi. Estamos mejorando las instalaciones. Las instalaciones no es para blindar el sindicato que no entre, no sé, los agremiados. Es para darle fuerza al sindicato, unidad. Hoy estamos unidos. Ya empieza a cambiar el sentimiento. Nuestras concesiones ya valen más, Lilia. Se supone que no se venden, pero te puedo decir que en el mercado nuestras concesiones ya multiplicaron a un 40% de cuando entramos. Hay certeza y vamos por más. Ténganos la confianza, la ciudadanía. Vamos a trabajar en pro y por Cancún, por nuestro gobierno y por todos los quintanarroenses. Muchas gracias. Y te voy a decir algo, fíjate tú. Dime. Ya ves así como, ¿cómo se ven? Pues tienen a sus viejas trabajando. ¿En serio? En serio. Fíjate tú. Pues yo también, yo también deseo lo mismo. Yo también desearía lo mismo. Y sí quisiera que próximamente tuviéramos un programa porque ya no solamente se trata de los señores que tienen el Consejo de Administración, sino de las señoras que están apoyando a las esposas de los agremiados para que puedan tener oficios que les permitan contribuir al gasto de su hogar para que tengan además los niños acceso a ciertos deportes que no pueden pagar en zonas particulares, que puede ser taekwondo, las señoras pueden ir a... Sí, esta labor social... Para que no anden los señores metiéndose. O sea, allá donde tú vas muy seguido, Jorge González, ¿me puedo parar tantito? Sí, si eres tan amable. Y me van a hacer favor de llevarle a cada una de sus mujeres a las que tienen chambeando, una rosa, por favor, con mi reconocimiento, no solamente por soportarlos, ¿verdad? Sino por el trabajo que vienen realizando. Y hay que hablar también de un servicio que da el sindicato, un servicio de los taxistas, que yo en lo partido... Toma y me la dan porque es el chanel. Oye, este, estas rosas espinan, tienen espinos... Claro, no hay rosas sin espinas. Sí, ya lo sé. Oye, el servicio de Rayotaxis es un excelente servicio. Yo soy usuario frecuente de Rayotaxis y debe de mejorar algunas cosas, pero es un buen servicio. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a usted y los espero el próximo día. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.